Música Hola, el día de hoy lo que quiero hacer es sacar esas ramas que están atrás, esas quiglas y tratar de trasplantar aquí donde tengo los neumáticos y no sé, he tratado de detonar un poco acá atrás porque está muy desordenado y tengo unas hierbas aromáticas igual que quiero trasplantar, así que... Vamos, acompáñame Música Música Ya saqué un poco de ramas, pero tengo que buscar el machete porque hay algunas que están pegadas, entonces ahí voy a sacar el resto Una vez que saque el... que voy a buscar el machete y las corte, ya voy a lograr sacar todo y voy a traer una horqueta porque había hecho una... de... de palo de... de una rama que encontré Le iba a mostrar el claro pero se fue, lo alcancé Esta es la cage Se está despeinando Pero esta es... de un palo... que encontré Y justo tenía esas manitos como una horqueta, así que... Con este estado... sacando porque ya estuve sacando altas ramas Les voy a mostrar Eh... saqué varias... varias ramas de quiglas Para... limpiar esa parte que le estaba diciendo Y las yo las tiro aquí Ahí Entonces... Al yo tirar las ramas acá No sé si ven ahí Esa parte de ahí, es... son puras ramas Es puras... rastos de podas que se van tirando Y... era una ruma alta y ya está... mucho más baja Cuando se está descomponiendo Se está volviendo... Cierra Es materia orgánica en realidad Y tengo un riego aquí al ladito, así que... también se riega Y ahora lo que yo quiero sacar es... Esas de ahí... mis asquilas Para poder... limpiar aquí... y... ya... para poder limpiar... para que... pueda tener pasar para allá Porque desde ese palo... desde este palo... va un invernadero para allá Entonces aquí... ya... me están tapando Y aquí voy a tener zapallos... entonces me van a dar sombra igual Y... para el que no conoce la quigla... esta es la quigla Acá sale mucha, 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 mucha... por todos lados Esta es la... la quigla... el palo de la quigla... a ver si hay alguno por ahí... vamos a mostrarles Así es cuando está seca Queda así Entonces esta yo la... obviamente cuando son más largas... mucho más largas... como tienen esos nuditos... yo la ocupo para los porotos... entonces así... le pongo mis porotos y se guían por aquí... por aquí... por arriba... Ya... entonces al sacar... limpiar esto... me va a quedar... todo limpio hasta allá... Ella se llama Luna... Ella se llama Luna... Porque tiene como una Luna en la cara... Ya... así quedó... ahí tengo que sacar esos ratitos de ramas que están ahí... ya agotadas... y las traigo acá... y les iba a decir que... andan los animales aquí... Porque están acostumbrados de que les damos quigla... entonces al escuchar... que estamos cortando... aparecieron... jajaja... De tener un ramoneo que le llamamos acá... donde le damos alimento a la... a los animales con la quigla... Especialmente en el invierno cuando no hay pasto... la quigla es muy buena para ahí... Ya... ahora sí que sí... ahí quedó totalmente limpio... saqué el cajón que estaba ahí... lo puse ahí... como una compostera... Y... así quedó por allá... Así que ya quedó bien despejado... mi hijo me estuvo ayudando... dejó la pala ahí... Aquí hay unos helechos... así que los voy a dejar aquí mismo... Estos... Estos tienen... lo que hacen antes de abrirse... antes de empezarse a abrir así... Así... Son así... Son así... Así comienzan... No me recuerdo el nombre... Pero... así sale... Empiezan a... A estirarse de a poco... De a poquito empiezan a desenvolverse... Y se empiezan a estirar... y para... quedar... así... Como esa hoja... Un color así... o un color verde... Ya cuando están como más viejas... El color es un verde más intenso... Ahora sí... Voy a ir a colocar alambre púa... Ahí en el bolsito llevo las grampas... Porque... Los... Animales... Me están saltando el cerco allí... Entonces se van a meter a mi guardia... Así que ahí... Vengo saliendo... Y... Les muestro por allá... Y aquí llegamos a la guardia... Esta de aquí... De aquí comienza... Más hacia allá... Entonces voy a colocar el alambre púa... Para que no me salten... Porque hay partes que están muy bajas... Por ejemplo esta... Está... Esta parte de aquí... Está bajita... Estas son las grampas... Que yo le coloco... En el alambre púa... Entonces... Aquí... Le puse... Le puse la grampa... Le puse... Lo comencé a... A firmar el alambre... Entonces... Vamos a ver si puedo... Ya... Solo un poco... Porque de ahí hay que tensar el alambre... Y... Y ahí quedaría más estirado... Y lo apretamos... Ya... No sé si expliqué bien... Pero lo primero que tuve que hacer... Fue apretar la malla... Porque estaba suelta... Y... El alambre púa... También lo... Lo estiré... Y... Ya lo tengo bien tenso... Si se puede ver por allá... Ahora lo que voy a hacer... Va a ser colocar otro... Otro alambre... Ahí lo tengo... Eh... Lo que hice fue... Voy a anudarla aquí nomás... Ando así... Así que más que seguro... Voy a salir con las manos lástimas... Y... Lo estiro para allá... Y después lo... Después que lo estire... Lo estiro... Lo estiro... Lo estiro... Y después lo empiezo a levantar... Para colocarle... Las grampas... Y ahí ando con mis super ayudantes... Más juega que lo que ayudan... Lo que es... Lo que es así... Lo que es así... Lo que es así... No se sabe que lo que es así... Tanque bienes... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.